Con la limpieza y el pintado de la Alameda Progreso, se dio inicio a la recuperación del lugar. Personal del área de la Secretaría Técnica de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Tarapoto viene trabajando en los diferentes sectores de la ciudad donde se registró la presencia de gente de mal vivir. Robert O'Amán, responsable del área, refirió que formaba parte de un plan de seguridad ciudadana. Mencionó que estos lugares fueron considerados como zona de alto riesgo. Sí, se está haciendo esta labor de acuerdo a un plan de seguridad ciudadana que venimos trabajando desde hace muchos años y cada uno tiene el diagnóstico respectivo y tenemos el mapa del delito y donde registran algunos casos delictivos que se han dado y considerados como zona de riesgo, zona de peligro. O sea, esas zonas se vienen recuperando de acuerdo a un sistema, a un lineamiento establecido en la ley 27.933 y en el plan de seguridad ciudadana 2017. Dijo que iluminarán la zona para mejorar la visibilidad. Sí, contempla este plan de recuperación, lo que es refacción, iluminación, áreas verdes y también la parte de seguridad fundamental, el patrullaje integrado, serenazgo y la policía y el patrullaje municipal que va a trabajarse con más frecuencia en estas zonas de acuerdo a los antecedentes ya dados en este sector. Este es un tema que se trabaja en el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana presidido por don Walter Grunder Jiménez como alcalde y las demás instituciones como está el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Policía Nacional, las Juntas Vecinales, Defensoría del Pueblo, Educación, todos estos que integran miembros del Comité se establece, se sustenta y se ejecuta. De lo cual esto está presupuestado, está revisado por la Dirección General de Seguridad Ciudadana y se está ejecutando. Sí, los vecinos están contentos porque definitivamente después de muchos años esta zona se debe, se está recuperando y se está dando la iluminación respectiva, lo cual pues si bien es cierto hacía el trabajo serenazgo por esta zona, el patrullaje y todo, pero nos faltaba la iluminación para visualizar de más distancia algún acto delictivo y que la población pueda caminar con mucho más seguridad esta zona.